Mr. Roque Segundo, hoy estoy con mi outfit veraniego, por así decirlo, típico de la ciudad de Tarapoto, yo sé que a ti te encanta viajar y sobre todo te encanta tener la mejor asesoría en cuanto a paquetes turísticos, se refiere hoy Roque Segundo, tú y yo vamos a conocer los mejores atractivos de la ciudad de Tarapoto y sobre todo de la mano de una de las mejores agencias de viaje, me refiero a Tarapoto GS Travel aquí en la zona céntrica de la ciudad de Tarapoto, Roque yo quiero saber qué es lo que nos ofrecen, cuánto tiempo de creación entiende, tú también quieres saberlo, vamos a ver todo acerca del mundo de los viajes. Bienvenidos a Tarapoto GS Travel. Muy bien Roque Segundo y chicos de RBW Televisión, como ya estaba diciendo, yo sé que a Roque le encanta viajar, yo sé que a mí también me encanta viajar y sé que a todos ustedes les encanta viajar y hoy vamos a conocer y vamos a hablar también un poco sobre uno de los lugares por excelencia en cuanto a paquetes turísticos, se refiere, estamos con Tarapoto GS Travel, estamos con la guapa Cristina, Cristina, bienvenida a las cámaras de RBW Televisión, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo, encantadice de darles la información que ustedes requieren y también a la gente que nos está viendo, agradecerles y le vamos a dar una información acerca de todos los paquetes turísticos nacionales e internacionales que ofertamos. Perfecto, pero para poder saber un poco de los servicios que ustedes ofrecen, cuéntanos un poco, ¿hace cuánto tiempo ya ustedes son una opción para todas las personas que nos están mirando dentro del rubro turístico? Ok, ya como empresa turística de nombre Tarapoto GS Travel tenemos ya tres años, a partir del año 2019. Prácticamente ustedes han sobrevivido a la época de la pandemia, obviamente después de se han vuelto a reinventar y están ofreciendo pues uno de los paquetes, uno de los mejores paquetes turísticos en cuanto a la región se refiere. Claro que sí, en el año 2019 empezamos a ofertar nuestros servicios, después vino la pandemia que obviamente a todos nos ha afectado y el rubro turístico más aún y ha sido muy notoria en todo el mundo, entonces a partir del año pasado ya estamos reinventándonos con nuevas ofertas, con nuevos destinos para cada uno del público en general. Perfecto, con nuevos destinos, nuevas ofertas, nos abres el panorama. Hoy vamos a conversar contigo acerca de los paquetes nacionales. Tarapoto GS Travel, ¿qué tiene para ofrecer primero dentro de la región San Martín? También de repente viene una persona de Norteamérica o una persona europea o de repente incluso hasta un turista nacional. ¿Qué podemos ofrecer ustedes como empresa para vender todo lo que viene a ser los paquetes para la región San Martín? Ya, ok. Tarapoto GS Travel es una agencia de viajes y turismo acá en la ciudad de Tarapoto, pero sin embargo ofertamos lo que son los servicios tanto en la misma ciudad, también nacionales y también internacionales. Lo que concierne también boletaje aéreo, también vendemos vuelos aéreos. También las reservas. Claro, así, vendemos los tickets aéreos, también cabe recalcar que son nacionales dentro del Perú y también internacionales, pues ¿no? Perfecto, muy aparte también me imagino de hacer las reservas por los boletos aéreos, también ustedes hacen los contactos de repente en cuanto a hoteles, de repente a restaurantes, destinos turísticos, porque hay muchas personas que van a si bien en cierto a un lugar y no saben mucho de qué es lo que van a conocer, sin embargo ustedes dan la correcta asesoría. Claro que sí, si hablamos ya de hoteles y otras más reservas, estamos hablando de servicio de paquete completo, que te incluye pues el boletaje, te incluye los tours, te incluye alojamiento, todo incluido. Perfecto. Y dentro de la región, ¿cuáles son los destinos turísticos a los cuales ustedes como empresa, ustedes como marca, ofertan? Ya, los cuatro convencionales que ofertamos y la mayoría de agencias, lo ofertan son pues lamas, cataratas de aguachillacu, sauce y lo que es alto mayo, pero también estamos reinventándonos y descubriendo nuevos destinos que tiene bastante afluencia turística, por ejemplo tenemos lo que es el salto de la bruja, que son unas distintas caídas de aguas que se realizan trekking, tenemos carpichuyacu y para un turista más extranjera tenemos lo que son los destinos santelena, que es un trekking y también es un adentramiento a lo que es la selva, la desconexión total y también el río Aviseo, ¿no? Que es una reserva nacional que es visitada mayormente por extranjeros. El río Aviseo es un destino turístico para aquellas personas que les encanta la adrenalina, que les encanta la aventura. Sí, así es correcto. Atrás de nosotros estamos viendo en este caso Taitamaquí, ¿verdad? Taitamaquí es un lugar que cualquiera que viene quiere conocer. No está muy lejos, ustedes también hacen el servicio a ese lugar. Sí, mira, nosotros como agencia Tarapoto GC Travel, después de lo que vino la pandemia, buscamos formas de reinventarnos, buscando nuevos productos para que la persona pueda conocer algo más de nuevo. Entonces, los dueños de la agencia se asociaron y crearon lo que es Taitamaquí. Nosotros tenemos un convenio directo con el parque, donde nosotros podemos ofertarlo, servir a un servicio más exclusivo y muy bueno al público, con la oferta de lo que es el mirador y también lo que son los juegos extremos. Bueno, dentro de los destinos nacionales, ¿a dónde nos pueden llevar usted? Bueno, de los destinos nacionales más vendidos en la agencia tenemos Huaraz, Cusco, que es la mayoría del mundo, más ahora aprovechando que las aerolíneas sacan ofertas directas de vuelos con escala en Liba, obviamente, pero a unos precios excelentes. Tenemos Cusco, Arequipa, Huaraz, Chachapoyas. Hablando de este destino, también quería informarles que nosotros como agencia ofertamos bastante lo que son las pasantías académicas, es decir, las salidas grupales. Los destinos principales de estas salidas tenemos pues Tingo María, Huánuco, tenemos Chachapoyas, tenemos Trujillo y también próximamente Cusco, para todos los colegios que están de promoción, para las universidades que desean salir de la región más o menos a conocer otras universidades. En eso concierne lo que es las pasantías, pues nosotros nos encargamos de toda la gestión, de todo el viaje prácticamente. Nosotros como agencia tenemos varios destinos internacionales, muchos de ellos, los más vendidos son Cancún, Caribe, también Colombia, Caribe, son los destinos más visitados porque son también relativamente más económicos y es lo que más ofrecemos a los turistas que primero, son primera vez que viajan, ¿no? Y bueno, también vendemos paquetes a todo destino, Europa, también todo lo que es el Caribe y muchos más, ¿no? Exactamente, ¿no? De repente, Roque, tú quieres ir al Caribe, quieres ir de repente a México, por ahí, siguiendo a la gran Alondrita Senegal, un saludo enorme por ahí. Bueno, en este caso, ustedes también, al igual que los paquetes nacionales y los regionales, bueno, en este caso, ¿no?, los locales, perdón, ustedes también hacen todo el trabajo, toda la logística para que el cliente simplemente vaya y disfrute ya del viaje. Así es, trabajamos de la mano con muchos hoteles, agencias, también conductores mismos de los países que van a visitar, trabajamos de la mano y armamos todo el paquete, así el pasajero solo se preocupe en viajar, ¿no?, en disfrutar su viaje, porque lo que nosotros, lo que más queremos vender son experiencias, ¿no?, son experiencias a todos nuestros pasajeros. Algo muy importante que acabas de decir es que quieren vender las experiencias, no solamente se encargan de vender los paquetes, sino también lo que los paquetes pueden generar dentro del público que adquiere, obviamente, y visita la agencia, ¿no?, TerapotoGS, Travel. Bueno, en este caso, de repente, si yo quiero programar un viaje de acá a un par de meses, ¿no tengo ningún problema en poder hacer la reserva de repente cinco, seis, o de repente mucho tiempo más? Sí, lo más recomendable es coger promociones, ¿no?, y las promociones a veces salen hasta cinco o cuatro meses antes, es lo más recomendable para el pasajero, reservar cinco a seis, cuatro meses antes. En este caso, lo que estás haciendo es algo muy importante, estás en este caso informando y estás asesorando a aquellos de repente que, como mi persona, yo no sabía cuánto tiempo antes puedo hacer la reserva, ¿no? En este caso, siempre un viaje internacional va a ser de repente un poquito más tedioso, pero TerapotoGS Travel, obviamente, que da las facilidades correspondientes. Sí, recalcar también que a todo destino internacional siempre hay requisitos previos, ¿no?, que nosotros también asesoramos, tanto seguros de viajes, si es Europa, seguros de viaje, alojamiento y muchas otras cosas más. De repente, TerapotoGS Travel como agencia de viajes, en este caso, también tiene nuevas novedades, bueno, más novedades, nuevas novedades, más novedades de repente para ofrecer a todo el público más adelante. Claro, tenemos muchas promociones a diarios, boletos aéreos internacionales, con muchos descuentos, también tenemos convenios como agencia, tenemos convenios con el Colegio de Contadores y muchas otras, también con bancos, cooperativas y mucho más. Instituciones, en pocas palabras. Bueno, no queremos olvidar, bueno, no nos vamos a dejar de lado los números de contactos, dónde están ubicados y redes sociales. Sí, mira, nos pueden contactar a los números 999-540-225 y estamos ubicados en Gironza Pablo de la Cruz 248. ¿Redes sociales, Instagram, Facebook? Sí, estamos como en TikTok, Tarapoto, guión abajo, GC Travel, también en Facebook como GC Travel, en Instagram, Tarapoto, GC Travel. Bueno, Eloida, la invitación a todo el público que nos está mirando, porque no solamente salimos a nivel local, te comento, salimos a nivel internacional por las redes sociales. Sí, les invitamos a todos a conocer la agencia, tanto estamos en virtualmente, a través de nuestra página también, que vengan y conozcan Tarapoto, que conozcan todo el mundo, van a vivir experiencias inolvidables. Acabo de decir algo interesante, ya para culminar la entrevista, si de repente la persona no tiene tiempo de poder venir físicamente, también puede hacer las reservas mediante la página web. Claro, a través de nuestro correo también pueden solicitar alguna cotización, también a través de nuestro WhatsApp y a través de nuestras líneas telefónicas. Perfecto, así que ya saben, chicos, la invitación está hecha. Si tú, si tú, si todos nosotros aquí alrededor queremos viajar y sobre todo tener una experiencia sumamente agradable, no duden en visitar a Tarapoto, GC Travel, o sea, están solo unas cuadras de la Plaza de Armas de Tarapoto. La invitación está hecha, ya depende de ti y de ti si es que te pierdes la oportunidad. Así que, nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!